Saco el qué y pateas, pinche madre, no te lastimaste, pendejo, es que eso no sirve de nada, claro que no, pues nada más te lastima, te vas a dar, mira, técnica, chécate, mira, y lo viste, pendejo, ahí está, eso asegura siempre, no, humillado al campeón mundial, no puede ser, mira, veas un cabrame, no puede ser, decaídores. Cuando quieras, que todas las siguientes tengo, porque tengo un culo gordo, ah, bueno, buenas seres extraños, nosotros somos, The News, y de Romantic Corner, y hoy traemos otro escorpión al volante, en este caso con Brandon Moreno. Nos lo habéis recomendado un montón, lo que he hecho ha sido meterme en los comentarios del vídeo anterior, que creo que era otro escorpión dorado, puede ser, creo que sí, bueno, me he metido en un escorpión al volante con Tania Rincón, que fue muy divertido, y he visto los comentarios, he visto que este estaba muy apoyado, Ah, así que vamos a verlo. Ah, pues, para que luego digáis que no os leemos, eh. ¿Qué? ¿Quién dice eso? Pues no sé, que lo diga. Yo no he visto nunca que alguien diga eso. Igual soy yo. Bueno, venga, dentro. Dentro el vídeo. Entro el vídeo. Vamos, vamos, vamos. Me interesa, me interesa, me interesa. A mí también me interesa. A mí me interesa muchísimo porque Brandon Moreno, lo he visto pelear, es una máquina, no me metería con él en la vida, pero en el escorpión al volante vamos a ver una parte un poco más humana, ¿no? Vamos a ver cómo es él como persona, y tengo muchísima curiosidad porque ahí sí que conozco, pero vamos a descubrirlo de nuevo aquí en el escorpión al volante. Así que, ¡dentro vídeo! ¿Y lo viste? ¿De qué se trata tu deporte de troglodita? ¡Un, dos, tres! ¡Tu deporte de troglodita! ¡No se puede ser mal faltón! ¿Y lo viste? ¿De qué se trata tu deporte de troglodita? ¡Un, dos, tres! ¿No es deporte de pandilleros de artes marciales mixtas? ¡No tiene más de vista! ¡Claro que no! ¡Eso está mal, mira! Aquí no tienes nada que temer, Brandon. Aquí vienes con el dios del internet, aquí todos se cuadran. All right. Cualquier autoridad. Doble fila, por favor, no me estorben, gracias. ¡Brandon Moreno! ¡Brandon Moreno! ¡Brandon Moreno! ¡Go! ¡Eso es! ¿Esta ya la habíamos visto? ¿Esta intro? ¿Con esta canción? Yo esta intro creo que sí. Es de la última temporada, me parece. ¡Ojo! Es que es campeón de campeones. Es el escorpión, gol del escorpión. ¿Cómo estás, Brandon? ¡Güey! ¡Qué locura estar aquí contigo, eh! Yo soy súper fan tuyo y no te vais a volar tanto. Pero sí soy muy fan tuyo. No, no te preocupes. ¿Se acuerdan? Yo soy un dios. Todo el mundo me admira. Ya estoy acostumbrado a... Claro que sí. Está bien, chico. Está bien, chico. ¿Cómo subes en la camioneta de la grúa y todo, güey? ¡Ah! ¿Pienes que lo grabamos allá como... ...tus pichos vecinos, eh? No, güey. Aquí, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. A ver. Es como que... Es la típica... Entrevista en el coche, pero realmente no conduce, ¿no? El entrevistador. Claro. Creo que en Estados Unidos pasa así, ¿no? Uf. ¿Cómo subes en la camioneta de la grúa y todo, güey? A ver. Es que lo grabamos allá como... ...tus pichos vecinos, eh? No, güey. Aquí, mira. Ahí está. ¡Cabrón, no mames! Tu guardaespaldas, ¿qué artes marciales hay? ¿Cómo es el guardaespaldas? De un campeón de la UFC. Güey, no te voy a mirar. Yo los voy cuidando. Están ahí detrás, ¿no? No, el bato súper chido, me trae a quien chinga y se pone acá para el pecho, güey. Para que se vea chingón y eso. ¿Cuánto mide tu guardaespaldas? Ay, cabrón. Un 80, un 85, algo así, ¿no? Ah, podría ser guardaespaldas. Podría ser tú. No hay tanto pedo. Para empezar, ya puedo decir varias cosas que tienen que ser muy buena onda para que Scorpion Dora vaya tan a puñal con él, con bromitas. Y que él pase con la sonrisa, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta mucho la gente que se ríe de sí misma. ¿Cuánto mide tu guardaespaldas? ¿De mía? No, no. De alto, no de largo. De largo yo te digo un metro. Uno 70. Uno 70. Oh, es como yo de alto. Ah, es como yo. Para los que no sepan qué pedo con los deportes, este, pues de pandilleros, déjase decirle. Qué me morir. ¿Qué estás diciendo? ¿No es deporte de pandilleros del artes marciales y vistas? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sabes? De pandilleros. El Brandon Moreno es el primer pinche mexicano que gana un campeonato de la UFC en el pinche planeta. O sea, le tuvo que ganar a los más chingones del pinche mundo entero y se convirtió en el primer campeón mexicano. ¡Mamma mía! ¿Y sabes algo? Al güey que le gané ahorita es el dios de la guerra. Entonces dije, ay, pedo, el pinche dios pedoro del internet. Y dije, ay, pedo, no pasa nada. Le permitiste un pinche arrimón y ya te dijo, ay, muere. Arrimón de Chile, como dice Franco. Exactamente. No, güey, la neta, el vato estaba durísimo. Estaba durísimo. Esta fue pelea de revancha. Peleamos en diciembre pasado y nos dimos con todo. De hecho, fue cuando el candidato tenía toda la pelea del año. Ajá. En 2020 y ya, pero no, esta ya... ¿Y cómo quedaron? ¿Empato o te ganó? No, empatados. Empatados, empatados. ¡Mabres! Está cabrón, güey. Y ya en esta pelea, pues, lo adiviné. Lo adiviné completamente. Y este es como, o sea, en tu peso... ¿Viste cómo le ha metido con el codo? En el box, es difícil que se dé un knockout. Y entonces, pues, porque aguantan más ching, güey. Pero en UFC también está igual de difícil o aquí sí puede haber, este, noqueadas. Hay más formas de poder lograr un noquear algo. Lo puedes tumbar y cajear espacio y mantener un chingazo de arriba para abajo. Y impactarlo. Hay más formas de noquearlo. Obviamente, en el boxeo, en el boxeo, como las altas masivas mixtas, es lo mismo porque... Somos chiquitos, no tenemos, no cargamos tanto pinche calibraje. Ajá. No, mamá, güey. Yo soy peso completo, cabrón, a huevo. No me estucho en el estuche, tú no. ¿A qué lado tengo? ¿Tú te lo rasuras? No, sí tengo. A ver, ¿dónde está? A huevo que tengo. A ver. ¿No sabes lo que estás diciendo? A huevo que tengo ahí. No, fócale bien. No mames, ese es... Como de pronto. No ocupo más, güey. Sobran, eso es tan... Te lo rasuran, no te hagas. La verdad es que la vez pasada, Brandon, yo te noté como que ganaste de pura chiripada. Va, va. Y por eso, tu dios, el dios del internet, va a enseñarte algunas técnicas especiales para que... No vayas a matar. Lo va a matar. Eso de que la vayas a cagar, ¿va? O de que te vayan a echar a perder o algo así. Suena muy interesante eso. Suena. ¿Te gustaría rifarte un tiro para que sepas cómo está el pedo? Te voy a dar algunas técnicas. Güey, no somos de mismo. Para que... Ay, no, pero no me vas a estar cargando el pito tampoco. Lo que vas a hacer. ¿Cómo le vas a dar a los que estén de tu pelo? Va, me gusta. Me gusta la idea. Bueno, vamos aquí. Tengo una propiedad aquí. Un... ¿En qué juegas? ¿Qué te gusta pelear de? ¿En la calle? ¿En el lodo? ¿En octágono? ¿Por el letro? ¿En qué? Pues me ha ido bien en octágono. Octágono, va. Sí, sí. Me ha ido bien en octágono. Quiero un octágono, cabrón. Vamos a darle un octágono, ¿sí o no, muchachos? Sí, joder. ¿Qué me dijiste, Brandon? Quiero un octágono. Ah, pues entonces ahorita te consigo. Un dios de adiván. Hostia, que escorpión al volante, ¿eh? Sí, sí. Un octágono en un triángulo. Ahorita vemos que te chingas, te consigo. ¿Cuándo vuelves a defender tu campeonato? Eh, si todo sale bien, yo creo que peleo en noviembre. Es el plano ahorita. Es el plano, se chinga. Madre mía. ¿Mide 1,70, Brandon? Y el escorpión le saca una cabeza. Es que es alto. ¿Pero que mide 2 metros? No, yo creo que medirá 1,90, ¿no? Bárbaro. O 1,89. O sea, si ya Brandon tiene que estar bastante girado y... Brandon es como tú. 1,70. De altito y eso. No, pero es que la diferencia... Escorpión es alto. Es que es muy grande. Estoy sano, estoy súper bien. Hortando con los medios y todo ese rollo, pero... ¡Mide 2 metros! No puede ser esto. Pero luego puede pasar que si tienes una... Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que si tienes una herida chingona, que tienes que sanar. Tienes una lesión o algo, tienes que sanar. Pero te digo yo, pues la otra pelea no. Le estoy mirando las orejas. Sí. Y es lo que tú me has contado algunas veces. Sí, de luchador. Que cuando peleas... En la UFC. Claro, que al final te quedan así como bolitas. Mi peluquero que lucha ahí, obviamente no a ese nivel ni muchísimo menos. Solo aquí en la ciudad y ya está. Las tiene así. O sea, es de tanto golpe. Es que justo me he fijado. Es que el cantilabo... Se te jode al final, ¿no? ¿Qué chingadaso ha sido el más fuerte que te hayan metido? ¿Que me hayan metido? Ajá. Mira, no recuerdo, pero sí he salido así, por ejemplo, con los ojos hinchados. Horrible. De hecho, esta última pelea... De pura chingada, pero me dio un codazo de abajo para arriba, así, pum. Yo lo tenía en la guardia, estaba arriba de él. Y me hizo, ¡pem! Y me alcanzó a pegar aquí así, y como que la sangre bajó al ojo. Y te pido una pinche. No, mamá. Un tomate aquí así, horrible. También una de las técnicas que fue la que utilizaste es la del rendimiento. Eso. Someter a alguien. Sometimiento. Así como yo le hago a las hermanas de Munch. Las someten. Sí, lo sensuado. Claro que sí. Me dice, someteme, escorpión. Sometemelo todo. Aclara. Para someter con soledad. No, me lo piden. Sometemelo. Casi me dicen yo qué culpa tengo. Ay, bien, nada más. Es ok. Perdóneme, señor. Ah, ¿viste? Discúlpeme. No, que no. Mira nada más. Mira, tengo una instalación aquí. Esta es mía. Hola, ¿cómo estás? Con permiso, con permiso. Uy, el gym de la vuelta, ¿eh? Mira nada más. Es la primera vez que lo he hecho aquí, al gym de Ciudad de México. Señores, un gusto. Un gusto. Con permiso. La propiedad del señor. Yo vengo con él. Traigo uno de mis chavos. Vengo con él. Las cobramos, güey. ¿Cuánto traes? Cien, cien baros. No hay pedo. Te lo vengo, eh. Te lo va a dar, güey. Ay, que saca. ¿Cómo crees que saco para la gasolina? Ahora es mi hijo, güey. Güey, ¿qué le haces caso, güey? Ahí está, huevo. Monedero. Tómatela. Tómatela. Qué mola. Ahora empieza lo bueno. Sí, señores, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? La gente aplaude, ¿sabes? Imagínate. Sí, soy el campeón. ¿Qué gimnasio más equipado? Me gusta. Explícale a la gente de qué se trata tu deporte de troglotita. Güey, qué pendejo está, güey. Pues tú, güey. Esa culpa tengo que se agarren la p***. Hasta con la cubeta te parece que el p*** pagano, güey. Ya vas a sacar p***. Güey, pues sí. No, mamá. ¿Te rifarías un tiro contra el pagano o contra unos despedidos? No, ahorita. No es cierto, cálmate, güey. La neta, sí entiendo, o sea, entiendo el punto, ¿no? Que sí se ve medio impactante el hecho de tumbar a un cabr***. Muy rudo. Todo bien el piso, lo comprendo. Pero una vez que ya te metes a la disciplina, hasta el Jiu-Jitsu brasileño. Madre mía. Los diferentes estilos de lucha que hay. El boxeo, el Muay Thai, todo ese tipo de cosas. Puedes usar la técnica que sea para agarrarte a p***s, ese es el chiste, ¿no? Sí, simplemente no te salgas de las reglas. Que hay un reglamento unificado. Se dice, es que no es lo mismo artes marciales mixtas a lo que alguna vez se conoció, porque no es la palabra exacta, como el vale todo, ¿cierto? Así empezó. Ah, vale todo. Exacto, pero no es cierto que se vale todo. No, no. ¿Qué no se vale dentro de todas las posibilidades que tienes? Buena pregunta. Lo que sea, en el piso, no, ¿qué no puedes hacer? Güey, al principio sí se valía todo. El deporte empezó en el 93 y ahí sí se... Vamos a pegarnos un tiro tuyo fácil. Madre mía. Tú te metes a YouTube y ves peleas de antes que eran, o sea, sin pesos, sin reglas, gente pegándose en los bajos. ¿Estaba? En los bajos, no, mames. En los bajos es en... En los bajos es en los pies. No, en las partes íntimas. Se dan así en el dedito pequeñito del pie. O sea, cómo duele. Como cuando te das con el dedito pequeñito en un mueble, ¿no? ¿Un golpe ahí duele? Duele mucho. No sé, no sé lo que se siente. Cris a veces se ha llevado golpes ahí abajo que le han hecho ver las estrellas. Ostras, imagínate que un tío de 120 kilos te pega ahí abajo. Madre mía. Pero obviamente con el paso del tiempo y para que se pudiera regular bien el deporte, se hizo un reglamento en el cual, pues sí, no hay golpes a la nuca, no hay piquetes de ojos, no hay golpes a las muertas en ciertas posiciones. ¿Cuáles son las londas? ¿Los huevos nada más? ¿Los huevos? ¿O hay otras? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? No mames. ¿Los huevos? ¿Los huevos? Es que el problema es que te lo metes así como, te lo acomodas como, goodbye horses. Por eso te dolió. No estamos, papá. ¿Goodbye horses? No sé lo que es. ¿Te lo acomodas como goodbye horses? O sea. ¿Qué he querido decir con eso? Que se lo mete hacia, ¿cómo te puedes meter el pito hacia adentro? No sé, no tengo pito. O sea, ¿sólo tú puedes descubrirlo? Mucho hacia atrás, pero no hacia adentro, ¿no? ¿Hacia adentro, no? Para esto, pero bueno. Dime cuáles son los basics. ¿Los básicos? Ajá. Para ti, según tú. Para mí. Según tú le sabes. A ver, a ver. Bueno, yo soy boxeador. Me gusta mucho el boxeo. O sea, los básicos para mí, básicos de boxeo. Pero sí, o sea, viene el pateo y los codos que están chidos, ¿no? ¿Preparado? Sí. ¿Naciste preparado? No mames, yo estoy cabrón. O sea, por ejemplo. Ten cuidado. Claro. Si me pegas, te puedes lastimar. Ok. Está bien, tendré mucho cuidado. Ajá. Lo prometo. ¿Qué hago? Entonces, vamos, vas a cubrir tres golpes, ¿ok? Ajá. Vas a tapar este golpe. Sí. Este, el recto lo vas a bloquear. Vas a apagar esta mano aquí, ¿ok? A la cien. Entonces, este lo tapas, este lo cubres y este lo cubres aquí. Vamos a meter la patada. Que esa es una combinación súper básica, güey, ¿ok? Ajá. Va a ser un, dos, tres. Vas a sacar este pie un poquito para agarrar ángulo. ¡Ay, esos van más! Ponlo duro, ponlo de enfrente. ¿Por aquí? Ajá. Ay, se puso el teléfono aquí. No lo puedo decir. Así lo tengo yo. Un, dos, tres, sacó el pie. Ay, patea. Su pinche madre, no te lastimaste, pendejo. Mamma mía. Es que eso no sirve de nada. Claro que no. Pues nada más te lastimas. Te vas a dar con... Mira, técnica, chécate. Va. Mira. Y lo viste, pendejo. Ahí está. Te lo comparto. Te lo comparto. Te lo comparto. Ok. Y no te hizo cruz. No te hizo cruz. No te hizo cruz. Tenemos que pegarle. Sí. A ver. Una patada, una patada. Porque golpe ya. Sí, sí. A esta, a esta. A esta, güey. No le saques. Fuerte. Muy bien. Sencillo. Te digo en la espinilla. Hay más zonas prohibidas. Hay más zonas prohibidas, sí. Pues te digo, la nuca. No puedes picar los ojos. No puedes meter los dedos a la boca. Porque está la lucha. Pero no creas que puedes. No puedes meter el dedo a... Como el de esa putiza viral. Güey, aquí... Güey, yo soy de Tijuana. ¿Cómo? Hay tantos videos en YouTube. Yo tengo miedo a veces. Les meto los dedos en YouTube. ¿Cómo? Pero eso era una pelea o otra cosa. ¿Les metí los deditos en el culete? ¿Qué dices? En vez de mesete en el culete, que es lo que hacemos nosotros, fue dedete en el culete. ¿En serio? A ver. Hay tantos videos en YouTube. Yo tengo miedo a veces. Espera un segundo. Ahí fue. Ahí fue. Putiza... A ver, a ver, a ver. Güey, aquí... Hombre. Es el señor de las gafas, ¿no? Hombre, ese video. ¿Alguien ha visto ese video? ¿Alguien puede confirmar que efectivamente hubo un dedito aquí o así? Se trata de pegar, ¿no? Güey, yo soy de Tijuana, güey. Pero hay tantos videos en YouTube. Yo tengo miedo a veces. Tengo miedo. ¿Por qué, güey? ¿Otra? Tía, qué fuerte. Es para tener un poquito más abajo. Para quedar aquí. En esta área. Muchas veces cuando ya tienes rato peleando, güey, esto agarras callo. Ajá. Y ya soportas el dolor. Pero este músculo está muy blando y duele. O sea, es más difícil que agarres ese callo y por ende ocupas menos patadas para poder castigar. A ver, dale. A ver, igual. Ponte aquí. ¡Guau! ¡Sáquate de la mierda! ¡Sáquate de la mierda! ¡No, sáquate de la mierda! ¡Sáquate de la mierda! ¡Lo sacaste! ¡Sáquate de la mierda! ¡Sáquate! ¿Viste? ¿Ya te lo aprendiste? ¡Estúpida! ¿Cuánto tiempo tienes en este deporte? Profesionalmente tengo 10 años Practicando Por cierto, tengo que decir que es una persona Muy risueña, eh Brandon es súper risueño, siempre se está riendo Y lleva la sonrisa en los labios No sé si peleando antes de entrar, obviamente Él estará súper serio y súper concentrado Sí, él no se le ve risa No, obviamente Pero verlo en este ambiente Ver que es una persona cercana Incluso, muy cercana Me está cayendo muy bien Empecé a los 12 años en el 2006 Y como profesional empecé en el 2011 A los 17 años ¿Pero cuántos años tienes? Tengo 27 ¡Ah! ¡27 años! Cuidado Ojo, que es del 95 Ojo, cuidado Vas a ser campeón ¿Cierto? Eso es una edad promedio O estás mucho amaco O estás ya muy anciano Para haber sido campeón Mira, poquito joven Poquito joven El récord es 24 años ¡Órale! Un John Jones ganó el campeonato A los 24 años Es peso semipesado También ha habido gente A mi edad También que lo ha ganado Entonces estoy un poquito Abajo de la media ¿Cuándo se le acaba la carrera profesional A un cabrón de la UFC? Promedio Promedio Por ahí de los ¿Puedes durar como el Conejo Pérez Hasta los 55 años? No, no No, no No es el chiste Hay muchas lesiones aquí diferentes Que hay lesiones de rodillas Hay lesiones de espalda Por la lucha Ajá Entonces 35, 36 años Ya van de bajadita Ok, ya pateamos Podemos hacer los codos No, no te puedo tirar fuerte Porque a pesar de que seas un dios Ajá Te puedo cortar Y eso no te va chido Lo de acá Ajá Entonces Es el puro movimiento Aquí no ocupamos meternos tanto De hecho ese es el codo En el juego En el corta distancia ¿Ok? Muchas veces que estás pegando Y el güey se hace en concha Ajá Por ejemplo Imaginemos que estamos haciendo Pa, 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 pam El güey se en conchó Y aquí en corto Es el puro movimiento del hombro No, ma, qué ¡Oh, qué rápido lo ha sacado! Yo no puedo subirlo tanto, eh Sí Puro movimiento del hombro No, ma, qué Eso, eso no se vale, güey ¿Qué pedo? No mames Una pinche Un pinche Un pico, güey No mames Yo no soy salvaje Yo no estoy conectando Hay espadas nada más Hay para quemar a la gente No, pero ¿Qué pasaría Para la gente? Hostia, huevo ¿Qué pasaría para la gente? Por ejemplo Claro Como ustedes que ya se hacen así Como que se trenzan en el piso Ya nada más les queda Es cierto que nada más les queda como opción Hacerse bolita ya No Entonces, ¿cómo lo haces? De muchas maneras A ver, yo te tengo en el piso A ver Ay, ay, ay ¿Qué prefieres? Estar en el piso Yo estoy en el piso Lo que tú quieras Dime tú que quieres Tú estás en el piso Yo abajo Sí, porque es más difícil Ok Va, yo estoy aquí abajo Entonces El clásico de De que te estoy agarrando Ajá Esta es la primera defensa Esta puede ser una En las rodillas O en las caderas Ajá Para que mis piernas Hagan un tipo de escuadra Y no puedas Cerrar la distancia Y pegarla Hace la culebrilla En el suelo Como que tienes una favorita, ¿no? Sí, güey O sea, yo soy de esa generación nueva Que empezó con todo O sea, que empezó haciendo Artes marciales mixtas en general Ajá Antes no era así Antes era el boxeador Contra el kateka O el El distrito brasileño Contra un judok Algo así Antes era así Bueno A mí me sabría mal Yo tengo a alguien ahí Con la cabeza en el suelo Yo no podría pegarle con esto Porque ni una O sea, diría A mí si lo mato o algo Claro ¿Sabes? ¿Cómo controlas la fuerza? Yo Se ve mucha sangre En este tipo de luchas De hecho De la UFC Todo el El octágono ¿Sería? Sí, el octógono ¿El octógono? Sí, da igual Bueno Pues todo Todo el recinto Como que se llena de sangre Está de heridas A mí me sabría mal Pegarle a otra persona De verdad Me sabría mal Yo si tengo que elegir Entre que me peguen o pegar Obviamente voy a pegar Pero vamos Ahora no Yo soy de esa generación Que empezó con todo Obviamente Hubo un tiempo En el cual me enfoqué No vas a chocar No, a mi madres Aparte que podemos perder Mi madres La vida Yo soy inmortal Tú tienes un petón Hubo tiempos En los cuales me enfoqué Muchísimo en el juicio brasileño La pelea ras de lona En los sometimientos Y fui muy bueno Y gané muchas peleas De esa vía Ahorita Me especialicé mucho En el boxeo Y creo que ya soy un peleador Mucho más completo Que Por ejemplo La pelea pasada De un pinche jab Tumbe al vato En el primer asalto Madre mía Mamma mía En dos segundos Pum se trenzan Y ya se quedan Allí en el piso No mames Rompanse bien la madre Unas pinches patadas Unos pinches jab Pasan muchas veces Claro que sí Es parte del deporte Obviamente por eso También hay peleadores Más espectaculares Que otros Que son más gustosos Para la gente Que les gusta verlos Pelear más que a otros Hay áreas En las cuales Por ejemplo Te enfrentas a un peleador Especialista En la lucha Que su juego Es nada más Hacerte una llave Hacerte una llave O controlarte solamente Irse a la edición Y ganar Eso es aburrido Para el público Lo comprendo completamente Si te tengo aquí Y aquí no Beso Si te tengo aquí Y aquí no Beso Eso lo ha puesto En la edición No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Tienes que hacer Nunca dejar de darme Dejar de darme Este ángulo Si me muevo para acá Te mueves para acá Si me muevo para acá Y eso es muy básico Esa defensa personal Está para una persona normal Me puedes meter en un huevo En la calle ¿Y eso qué pasa? En la calle Claro Eres campeón de la UFC El primer mexicano Campeón de la UFC Históricamente Los mexas Somos buenos Para los chingadasos ¿Por qué eres el primero En esta pinche disciplina El buen canelo Lo demuestra Qué buena pregunta Tienes Oh Y Chávez Ajá Y casi todos Si es Se les da muy bien pelear ¿Por qué? No sé Que alguien me lo explique ¿Por qué? Yo no O sea No entiendo Cómo te puede salir Tan bien Son demasiado buenos Sobre todo en el boxeo Creo yo Sobre todo en el boxeo Yo creo que no hay Ningún español bueno En general ¿No? ¿En el boxeo? Sí No, no conozco a nadie En otros deportes Pues sí Sí, pero digo de pegarse No, no De pegarse La verdad Yo no conozco a nadie No, pero bueno Es que también Nuestro conocimiento Es muy limitado Eso es lo que tú En general en los deportes Aunque tú sabes más que yo Pero muy poquito también O sea que ahora mismo Estamos hablando Desde la ignorancia ¿Soy un camión? Ajá ¿Estoy bien chingada? No, o sea Porque soy una pistola Tototota Así No, o sea Entiendo Que de ley Los mexicanos Sabemos tirar Otran casos Eso es un hecho ¿No? ¿A ver? Obviamente Cuando te sincronizas Tío Con el video Esas cosas Sonoro puro O sea Tú lo piensas Y luego lo dice El invitado O el escorpión No, nada La lucha Todavía no está Tan desarrollado Como quisiéramos En el país Como lo es En Estados Unidos Como lo es En Brasil Como eso Ahorita en Rusia Salieron debajo De la tierra Un chingo Y están durísimos Todos Están cabrones ¿No? Entonces Tenemos cubierto La pelea de pie Que eso O sea Somos buenísimos Para eso Pero nos ha faltado Un poquito En las otras áreas Que te comentaba Y yo he podido Ir a adquirir Conocimiento De Estados Unidos Mucho O sea Yo vivo en frontera He entrenado En San Diego He entrenado En Colorado En Las Vegas En Los Ángeles En Arizona También Y he podido Traerme todo ese Conocimiento Para Tijuana Y para el país Es el plan Claro Y pues Que se desarrolle Más a lo mejor Porque güey Tenemos campeones De box En chingo Durante años En los olímpicos Con el pinche Taekwondo Medalla Es un chingo Y aquí güey Este deporte Que es relativamente Nuevo Pues no hay tantos Peleadores mexicanos Que estén ahí Como Este Brillando Caín Velázquez Que es Méxicoamericano Fue uno de los primeros Que puso la banderita De México Por ahí Este En el mapa Si no Y la neta No Mucha gente Como que lo toma Como un mensaje Un poquito de desunión Como decir No es que Él nació en Estados Unidos Y él no cuenta Esa no es mi intención Para nada O sea El hecho es Que Pues si creció Pues diferente En el sentido De que Vengas escolares Allá Desde la primaria Encuentras lucha Puedes encontrar Puedes encontrar Buena base De lucha Puedes desarrollarte Mejor Y pues Obviamente No hablemos De los apoyos Gubernamentales De los patrocinios De grandes empresas No los tenemos Y tú vienes Desde abajo Comiendo cacas De los patrocinios Es malo Buen consejo Muy buen consejo Así me gusta Qué bien Qué claro Que tienen las cosas Que un luchador Recomiende a la ciudadanía No se peleen O sea No lleguen a las manos La violencia Nunca es buena En ningún ámbito A no ser que estés Practicando el deporte Realmente Mira Ese cinturón Que trae ya El ¿A poco traes tu cinturón? Es muy chévere Lo tengo hasta el suelo ¡Eso! ¡Ah, cabrón! ¡Bárbaro, eh! Más que una pinche Espa peor Que me tienen hace rato ¿De qué está hecho Un pinchecito? Güey Esta es una réplica Esta es metal Pero el chido Pues es Es chido De neta ¿Neta? ¿Es de verdad? Dicen Dicen A ver Dicen ¿Qué tiene un cinturón De la UFC? Güey Pues mira Tiene todas las banderas De los campeones Que han Que pues han sido Campeones de UFC Valería Revenancia ¡Oh, cabrón, güey! Esta es la mexicana Por Caín Es de San Pierre Por ejemplo Este es de Camerún, cabrón Güey Ellos dicen Que tienes que despreciar Toda la pinche ahí Y la quinta Pues es que güey Es verde, blanco y rojo No blanco Rojo y verde Yo pienso lo mismo ¡Oh, UFC! ¡No mames! Yo pienso exactamente Lo mismo, güey Pues bueno Aquí Claro Esto está súper chido Porque cuando lo ganas Te lo dan con este diamantito Cada vez que lo defiendes Le van poniendo otra gema ¡Ah, qué chingón, güey! Roja ¿A tu mismo cinturón? Y ya, pues lo vas llenando Y todo ¿Y qué te puedo decir? Pues este está bien bonito, güey Está bonito Está muy bonito Tan grandote Siendo campeón Y llorando en televisión internacional Güey, qué locuro De hecho, no te voy a mentir Que me gustaría Que fueran mis pinches fotos Acá con el cinturón De bien macho ¡Ah, güey! Pero no, pues ¡No! Así salió a buscar ¡La emoción de ganar! ¡Guau! Pues a mí me transmite muchísimo más Una persona llorando de emoción Por algo que ha conseguido Claro Y que lleva tantísimos años luchando Que alguien que está así ¡Ah, me peláis la verga! ¡Qué, qué! ¡Yo, yo! ¿Sabes? O sea Me partan manos Para pelármela A mí, ostras Acabo de ver esa imagen Y me parece brutal Sí, sí, sí Qué bonito Qué bonito Podríamos verlo pelear En alguna recopilación Más bien dijiste Mejor en español Mira, para serte bien sincero Sí manejo el inglés ¿Has visto que su bucal Tiene la bandera de México? Sí Ah, me he fijado ahora Que ha echado la cabeza hacia atrás Y sí puedo aventarme un speech en inglés Pero, o sea Yo creo que el mensaje Para los nexos No, para los nexos Ay, huevo Los gringos ¡Chao, que sí, joder! Yo estaba gritando Güey, estaba bien contentos todo Y como el año pasado No había deportes No podían ir a las arenas Ah, claro Ahorita la gente está como Que con otra vibra Bien diferente Bien chingona ¡Ay, capudo, cabrón! ¡Ay, capudo, güey! ¡Mil corre! ¡Pum! ¡Qué bien! ¡Pum! ¿Qué? Es una opción Cuando no eras tan profesional Y tan pinche de hueva Así de que no se peleen La verdad es que no Hay muchas historias De muchos peleadores En el boxeo En artes masales mixtas Que decían que de niño Eran peleoneros Yo no Yo no era peleonero ¿No? Era muy hiperactivo Y me gustaba mucho jugar Pero a ver Ya que la gente sabe Ahorita eres muy famoso Pero en el barrio Que la gente sabía Que te peleabas Y demás ¿No pasó que te querían retar Y que se sentían? Solo una vez Una sola vez Ajá Fuerte a la barrida Y de repente Como que te cargaba De más el cuerpo Y así como ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás molestando así? Entonces el tipo Una vez Le quitó el balón Y se va a reír el feo Pero como se lo quité tan chido El bato salió Volando para allá Por el suelo Y se levanta bien encabronado Y dice No, que no sé qué Y que tú Y no sé qué No me acuerdo Que le respondí Yo estaba nervioso Porque yo no estaba acostumbrado A pelarme en la calle O sea, yo no me gustaba Pero yo ya sabía Que estaba en problemas Que estaba en pedos Entonces yo subí las manos Y el güey cuando vio Que subió las manos Como que también se puso En posición de pelea Y nada más le dice ¡Pum! Y el güey cayó en su pedo Es que No me sentí chido Golpear a una persona Que no sabe Es que es bien peligroso Cabrón Y ahorita lo veo mucho eso O sea, ¿qué pasa? Si lo golpeo Se golpea la cabeza Eso se muere Eso, mames Le pasó un cabrón Un artista, ¿no? A un actor, güey Eso está ahí feo Que se están haciendo de palabras Es que Mira, ahí está Ya llegamos a un punto en común Sí Se hace de palabras Con un taxista En un pinche semáforo Seguramente el taxista No le dijo cosas bonitas Pero se clavó Se enganchó Se baja Le pega El güey Le rebota la cabeza De su hijo Y muere, güey A mí me da mucho miedo Eso No mames Madre mía Madre mía Cómo destrozar la vida De una persona En un segundo Por, por, por La fragilidad de la vida Al final Madre de Dios Por eso me encanta El mensaje que manda Brandon Y nosotros también La verdad Por eso es tan importante Que haya referentes así Sí Que la violencia Nunca es buena En ningún sentido Y podéis Joderle la vida a alguien Joderos la vida a vosotros Y luego No vais a poder dormir Tranquilos por la noche Sabiendo que Que has matado una persona Por un ataque de rabia Porque en ese momento Solo sintes rabia Cuando Cuando peleas O bueno No lo sé Porque nunca me he peleado La verdad ¿Tú has peleado alguna vez? No, no No Bueno, pues eso Que no No emplea Esto puede pasar fácil Sencillo Entonces las lecciones No se peleen No se peleen Es de verdad Este me está jugando Pero No se peleen No, no estoy jugando Porque para mí Es como un niño Este wey Bueno A estas lecciones Les damos Porque somos los campeones Somos los más cabrones Del mundo No se pierdan En noviembre La revancha ¿Dónde va a ser? ¿Cuál revancha? No, no va a haber revancha El próximo retador ¿Quién es el próximo retador? No lo sé todavía Y no sé todavía La fecha exacta Pero esperemos que sea en noviembre La próxima pelea ¿Y así si te van a poner Peleadores chingones? ¿A quién no le ponen Peleadores chingones? ¿Ok? ¿Pues tú me estás diciendo Que el canelo es un pendejo? No, ni de chiste Ni de chiste Ni de pedo Dije eso Pues para cualquier pedo Que tenga a Brandon Moreno En el futuro Quiero darle el poder A su madre El poder del dios Del dios del internet De dios del internet Carna, muchas gracias Está muy bonita Para que cualquier Para que cualquier Para que cualquier A la próxima vez que entres Entres así Del peluche en el estuche Y ya no Yo tengo peluche en el estuche Así que ¿Y qué más mexicano Que el rostro de un dios? Yúbole Bueno Y así pues ya Para que te crezcan huevos Claro que sí Sí, me voy a dejar Que sea el bello público Chingón Ahí está nuestro campeón Brandon Moreno Aquí con el pinche Escorpión Dorado Que lo sigan En sus pinches redes sociales Para que se vaya Al pinche cielo Al cielo mundial En Instagram Como TheAssassinBaby Mira, sí tengo Twitter Pero la Tani le uso a veces Entonces Lo pueden seguir si quieren ¿Quién te puso TheAssassinBaby? El anunciado Cuando Güey, imagínate O sea, ahorita ves Yo sé que No es como que soy El más impresionante Te ha dado del mundo Pero imagínate A los 17 Sin tatuajes Con menos músculos Sin nada Debuto a los 17 años Estaba súper chiquito Me acuerdo que iba caminando Para hacer mi debut profesional Y toda la gente alrededor No, se equivocó Llévenlo para el kinder Y su pinche madre Ay, vaya Y yo me quedo bien enojado Y bien nervioso Porque era mi debut profesional Iba caminando Y el anunciador Siente derme permiso Me dijo Brandon Me puso ahí TheBabies Brandon TheBabies Así es moreno Y eres el que Güey Yo no te di permiso Güey Yo no te di permiso Y se le quedó así El bebé asasino Y el Ay, no Pero así me ¿Pero si te gustó? Pues mira Se me quedó La gente me empezaba a decir Me fui acostumbrando Y si, ahorita ya Le tengo mucho cariño De Assassin Baby ahora Ah, güey El bebecito asesino ¿Qué hubo le? ¿Estás de acuerdo Que este me lo marisco Más yo que tú? No te queda No mames Si te te derro Ahí está, güey Te derro Te dije A huevo, güey No, no te derro Lo sostengo con mi pene No te derro Ahí está Chido, nos repetimos Con el grito de guerra ¿Te lo sabes? A huevo Yo también tengo peluche Una Vamos Ahí está Peluche Pero ya ha acabado No, se me ha hecho súper corto No te distraigas No te distraigas No te distraigas Ay, 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 ay ¿Qué tanto te acercas? Tú, Juan, privado Yo no, güey Yo no acerco para nada, güey ¿Cómo? Me encanta Es que Me parece tan dulce Te lo juro ¿Sí saca un corazón? Me parece tan dulce Es que güey Se ve ya bastante Digo Muy incruyente Pero Como que ya disfruta Cada vez acercarse Casi casi Hay gente Hay gente que se ha besado Sí Es que les sale un beso No sé qué pasa Como que el ambiente es tan intenso Que de repente están así De una vez Y dice Uuuuh Entonces yo me ves nada ¿Nunca te han dado un beso así? No No quiero que sea Pero no te enamores Este Nunca te Nunca te han echado pleito Así que en las ¿La última pelea? Sí Sí Estaba en la conferencia de prensa Nos pusimos frente a frente Y estaba súper relax Con el tipo de repente Y le ha Para vender la pelea O algo Y empujó bien, cabrón Y dice Ey, ¿qué pasa? No mames, pendejón Así para esto, güey Le queda súper bien Sí, la verdad Buenísimo Eso Oh, me encantó esta entrevista Buenísima No me esperaba Que fuese tan buena onda Increíble Mis dientes para Brandon Moreno Sí, sí, sí Súper guay Quiero que me digáis Toda la información que tengáis Si lo seguís Si no Lo que pasa Lo que no pasa En ese mundillo Toda la información En los comentarios Y que también nos recomendéis Más Scorpions Al volante Que nos hemos dejado un montón Aún en el Pendientes En el tintero todavía Y también Me gustaría Que si tenéis algún videito De los mejores knockouts O los mejores movimientos De Brandon En la UFC Pues que nos lo dejéis También por los comentarios Para verlo Y si os ha gustado Dale like Suscríbete Ve a la cajita de comentarios Y cositas bonitas Échale un vistazo al libro de Carmen Y hasta Hasta pronto Ser extraño